El día sábado 16 de este mes arribó la segunda compra o segundo cargamento de la vacuna Sputnik V proveniente de Rusia con destino a la distribución en nuestro país. A partir del momento que se produce este arribo al aeropuerto internacional de Seiza, Policía Federal de Argentina implanta un servicio con personal propio a fin de efectuar el traslado del cargamento con las vacunas desde el aeropuerto de Seiza hasta la base logística de la empresa Andrani, donde las vacunas quedan a resguardo hasta su ulterior distribución a todas las provincias del país. Una cápsula de seguridad, como para que ustedes entiendan, es distintos medios y recursos humanos y materiales que acompañan ese cargamento durante todo el trayecto. Normalmente lo que se hace es, con varios móviles se recorre en forma previa todo el trayecto que va a hacer el camión para asegurarse que la ruta esté despedida, que no haya ninguna obstrucción al tránsito ni nada por el estilo. Una vez que tenemos asegurado ese recorrido, el camión es rodeado por medios propios. Se utilizan motos patrulleros de nuestra institución, de lo que es el cuerpo de policía motorizada, que van haciendo una guía de la cápsula y van delante de la cápsula y a los costados. Se utilizan motos también del grupo de operaciones motorizadas federales, denominado Bonf. Se utilizan grupos de seguridad diplomática, tanto del G1 como del GEOF, de lo que son las fuerzas de operaciones especiales, le van brindando seguridad. Móviles patrulleros multitecnológicos que van dando imágenes, móviles satelitales y cámaras portátiles de la superintendencia de comunicaciones. Con todos esos medios, encabezados por un oficial superior de esta institución, se rodea el camión para que se haga un trayecto, un recorrido hasta su lugar de depósito en la empresa Andriani en forma segura. Y en un total se utilizan aproximadamente, entre todos los móviles, inclusive móviles aéreos, porque se utiliza un helicóptero en la institución, se utilizan aproximadamente 54 hombres y alrededor de 15 vehículos. El otro día, el domingo, ya por la noche, se implanta en esta sala de situación el Comando Unificado de Fuerzas Federales. Lógicamente hay un servicio planificado previamente por el Director General de Operaciones que es el que diagrama, a través de un servicio escrito, las distintas líneas y los recorridos que van a hacer cada una de las cápsulas de seguridad de los camiones que salgan con la mercadería hacia el interior del país. A medida que van avanzando en el recorrido, se establece un sistema de postas donde esos móviles de la superintendencia de agencias federales se van relevando. En todo este operativo participan las distintas unidades operativas federales distribuidas en el territorio nacional, acorde a la jurisdicción por donde está circulando el camión con el cargamento, es decir, la cápsula de seguridad de esta institución que lo acompaña. Bueno, lo importante es destacar que el arribo, en este caso, de la Sputnik V proveniente de Rusia implica una esperanza contra la pandemia que está enfrentando el mundo entero y para Policía Federal realmente es un orgullo y una satisfacción de haber cumplido haber podido participar en forma exitosa con la distribución de este material sanitario que tanta esperanza está trayendo a la población para intentar superar la crisis que nos está imponiendo la pandemia que azota al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!